Lo primero que hay que decir es que este es un programa de colaboración entre el sector público y el sector privado. El sector privado participa con Canaco Servitur, una organización empresarial con más de 250 cámaras y más de 700 mil empresas afiliadas. Lo mismo que el ANTAD, que representa 100 cadenas de autoservicio y 46 mil empresas afiliadas. Además de estas dos organizaciones empresariales, crecientemente el Buen Fin también ha reflejado un cambio que se ha dado en la economía mexicana y que tiene que ver con las compras en línea. Por eso también es muy importante la participación de la Asociación de Internet MX y la Asociación Mexicana de Ventas Online. Esto es en cuanto a las organizaciones empresariales directamente ligadas a actividades de comercio. Pero en el Buen Fin también contamos con la participación del Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. ¿Cuáles son las actividades de arranque de este Buen Fin y en qué consiste el Buen Fin? Bueno, la idea es primero un fomento a las compras y que este fomento a las compras pase por descuentos reales, pase por un ofrecimiento a los consumidores de productos más baratos en mejores condiciones de mayor calidad. Y para ello, entonces, se organizan estos cuatro días de Buen Fin. Las actividades, les decía, arrancan el primer minuto del viernes 15 de noviembre. Y para dar el banderazo de salida estaremos en una librería del sur de la Ciudad de México, el secretario de Hacienda, la directora del SAT, el presidente de la Concanaco Servitur y quien habla. A las 10 de la mañana del viernes también estaremos en la calle de Madero, aquí a un par de cuadras del Palacio Nacional, dando el arranque. Y ahí nos acompañará además el secretario de Turismo y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Tiene un estímulo adicional a los consumidores que hacen sus compras con tarjeta de crédito. Estas quedan registradas, estas compras, y se realiza un sorteo que devuelve a los consumidores el monto de su compra si resultan ganadores en el sorteo y los ganadores se dan a conocer en el mes de diciembre. Esperamos que, como en los años anteriores, siga creciendo el Buen Fin, siga creciendo la participación para que las familias mexicanas tengan la oportunidad de adquirir bienes y servicios más baratos, de mejor calidad y en mejores condiciones.